No podría concebir hoy día la vida sin que esta estuviera al lado de la literatura o también de la filosofía. Sentía que tenía una necesidad pasional de aprender y aprender también era conocer cómo vivían otras personas, cómo pensaban otras personas, cómo podía yo encontrarme con esos pensamientos, con esas creaciones. Y me fui dando cuenta que no solamente me gustaba leer, sino que también escribir. Sobre todo los diarios de vida que me regalaba mi mamá cuando era chica, no solamente me dediqué a escribir lo que me pasaba cotidianamente, sino que también inventar mundos parecidos a los que leía. Y así también llega la filosofía. De tanto leer, de alguna forma también llegó otra posibilidad que era la de aprender a leer el pensamiento de otras personas. Teorías, imaginaciones, pensar y imaginar un mundo posible, distinto en el que vivía. Dialogar y encontrarme con otras personas que les interesaban las mismas cosas que a mí.